¿Por qué hablaste con Marga? Marga es inspiradora, te lleva siempre hacia estos lugares. Contame que hablaron porque las vi hablando un rato largo. Innaugula, un lugar de sobra, nuevo. Nos invitó a la inauguración, ¿no sabías? Pero no vamos solo de invitadas, por lo menos. Nunca vamos de invitadas, siempre vamos como... Es para ayudar también, un poco, ¿no? ¿Y qué te sugirió que querías? Y si le dábamos un momento con la decoración, como para hacer algún rinconcito de entrada, como para que... Como de bienvenida. Exactamente. En Europa, esa inauguración va a invitar a todos sus alumnos, incluidas nosotras. Y bueno, va a ser un evento lindo. A mí me gusta. Aparte va a haber como buena eracción, buena víctima. Por supuesto. Tendríamos que armar como algún sentito en esa, por ahí con un muda. Eso lo hago yo, a mí me gusta. Dale. Ya me estoy imaginando. ¿Pelita? No, ven las que me cae. Es un toquecito de verde natural, un murita. Me voy a fijar ahora el cómodo, pero lo puedo armar de alguna forma siempre. Me gustó. ¿Ya sabes qué había pensado? Trabajar con algo de esterilla, pero en colores claros. Y hacer como un... No sería un cartel de bienvenida. Un mural con un muda, una flor de loto. ¿Qué te parece? Y cositas naturales. Pero espera, la esterilla en el color natural, yo te diría que no. No, blanca. La vas a blanquear. Mandala. Ay, bien. Mandala. ¿Qué te parece? Sí, eso me gusta. Ahora yo te digo una cosa, pidamos un poquito de ayuda. Porque yo quiero disfrutar de la fiesta, de mi... Sí, me parece bien. Descansar. ¿Qué te parece? Me parece bien. Voy a hacer un par de llamados y creo que voy a conseguir a quien nos pueda dar una mano. Siempre hay, siempre hay. Bueno, nos vamos a poner a trabajar. Marga, Marga, hay sus llamados. Con ayuda, chicas. Así que ahí vamos a entrar haciendo esta fiesta que hoy tiene Onda Zen. Como pensamos hacer un rinconcito de bienvenida al aire libre de San Julio, estaba bueno hacer como un centímetro de mesa con velas, con esos toques que quedan tan bonitos en todos los estilos años. Entonces, busqué una forma simple de resolverlo. ¿Cuál es? Esta. Muy, muy simple. Tenemos una pequeña base, ¿sí? Una pequeña tabla de MDF, de fibro de 3 milímetros. Es finita, ¿sí? No necesitamos que tenga mucho espesor. Porque si no, va a sumar peso y como esto va a llevar fibrita, no queremos que quede algo que sea imposible de mover, imposible de levantar. Entonces, la base va a ser fina. Estas son pequeñas varillas que están cortadas a medida, ¿sí? Para formar un marco. Varillas rectangulares, puedo usar varillas cuadradas, ¿sí? Yo, a gusto de cada uno. Así como están, voy a generar esto que sería como una especie de marco con profundidad, ¿sí? Las voy a pegar primero, después lo voy a dar vuelta, y con unos pequeños clavitos como estos que tengo acá, ¿sí? Que son cortitos, los voy a clavar de atrás hacia adelante. Gracias. Gracias. Ya lo tenemos listo. Fíjense, queda bien firme, porque tenemos pegamento y clavitos de atrás hacia adelante. Entonces, logramos una base que es simple de hacer. No tenemos que estar yendo a conseguir algún hueco que te acorde al evento ni nada, sino que lo resolvemos con este marquito. Porque me parece que va a quedar muy bueno el contraste de la base negra con las piedras blancas que después voy a utilizar. Entonces, ahora, acrílico negro y pintamos. Muy bien, acá ya tengo la base lista, que es esta especie de marco con profundidad que amamos nosotros mismos. Lo pintamos de negro, y acá lo que hice simplemente es, con la pistola encoladora y piedras blancas, formar un medio círculo, porque quiero combinar un poco de negro, ¿sí? Estas semillas negras, con piedra blanca, como para generar un lindo contraste. Entonces, una vez que armamos esta división, que están pegadas las piedritas, voy a rellenar, de un lado, piedras blancas, del otro, las semillas. Todas bien acomodaditas, que queden lo más prolijas posible, y esto va tomando forma. Muy bien, estoy tratando de acomodarlas, para que queden así como lo más planas posible, porque, acá arriba, quiero colocar una imagen. Voy a colocar una imagen de un Buda, en este caso, Buda niño, que me pareció muy tierno. Fíjense cómo lo tengo, pintadito en color piedra. Y lo que hacemos es, con un marrón oscuro y pincel seco, pincel seco recuerden que es cuando cargamos y descargamos, lo que quiero hacer es, tal vez, agregarle unos toques para avejentarlo, un poquitito. Me parece que queda muy bueno, pero nada, unos toquecitos. Van a ver súper rápido, como toma mucho más carácter. Miren, ¿ven? ¿Qué fueron? Medio minuto, más o menos. Y con unos toquecitos yo tengo un poco más de fuerza. Recuerden, base, acrílico color piedra, ¿sí? Es una figura de yeso. Si quieren, previamente, pueden sellarla con algún sellador o utilizando con la vinilita diluida con un poquito de agua. Le dan una mano de esa solución, para que se selle y no absorba tanto acrílico. Después ponemos acrílico color piedra y lo agregentamos un poquito. Esta es la figura central de lo que es mi centrito de mesa. La voy a ubicar ahí, a un poquito de presión. Y después quiero acompañar todo este centro con cosas que son significativas. Que son el verde, ¿sí? La naturaleza, las plantas. La vamos a ubicar por acá. La velita, que después vamos a poder encenderla. Esto va a simbolizar la luz. Y también podemos colocar, tal vez, unas rodajitas de madera en un lateral. ¿Qué les parece? En un ratito prendemos la velita y esto ya va directo a ese rinconcito de bienvenida que estamos armando, que yo creo que va a dar para sentarse un ratito ahí, respirar profundo y que todos sean bienvenidos en esta reunión. Quise hacer para el estudio de Marga un fondo natural, un fondo de esterilla. Entonces lo que hice fue ir a un lugar donde venden estas esterillas, que pueden ser casas donde venden muebles de pino, hay un montón de lugares donde las van a encontrar y compré la esterilla natural. La corté a la medida que yo quise. Entonces, un consejo que les voy a dar. Cuando ustedes corten esterillas, no se olviden de hacer los muguitos correspondientes. O sea, sacan dos o tres varillas y anudan, porque si no se les desarma toda. Pinté de blanco. Acá sí que le tienen que poner garra porque lleva casi cuatro manos de blanco. Y si no, lo terminan con el oso, que es fantástico también. Vamos a reservar esto ahora porque quiero pintarle una flor del otro. Y para pintar una flor del otro les voy a enseñar a hacer un stencil casero. Un cartón, un papel, una cartulina gruesa, lo que haya en casa sirve y si no, en la librería escolar. Este es un papel misionero, un recito. Tengo una tabla de corte, la pongo debajo, si no ponen una maderita. Y terminé con esta flor del otro. Un diseño muy sencillo que a mí me interesaba que fuera sencillo porque pintar sobre la esterilla es un poquito complicado, así que todo que sean líneas netas es fácil de hacer. ¿Cómo voy a hacer esto? Primero, con un cúter voy a cortar todo, todo el contorno. Y así vamos a comenzar este trabajo. Después, con la tijera vamos a separar cada uno de los bajos. Pero antes de eso, tenemos un secreto. Los vamos a numerar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y las hojas vamos a poner cero y seis. ¿Por qué hacemos esto? Porque después, esta parte interior también la vamos a usar, toda desarmada. Y si perdemos el rumbo, se nos va a complicar un poquito. Voy a empezar a cortar para que vean. Muy bien, ya tenemos todo cortado. Vamos a usar las dos partes, así que no tiramos ninguna. ¿Qué voy a hacer ahora? Con la tijera, que me va a ser más fácil, voy a separar estos pétalos y los voy a guardar en orden. Así vamos a cortar todos. Aquí tengo todos los pétalos de la flor numerados y en orden. No se olviden de eso. Otra vez, por el de la esterilla. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ubicar la flor de loto en el lugar donde me guste. ¿Qué puede ser este tranquilamente? Sí, un lugar central y tirando hacia abajo. Tenemos esto preparado. Yo voy a empezar a pintar los contornos. Nada más que los contornos. Después, con los pétalos que ya tenemos separados, vamos a empezar a dividir cada uno de los pétalos y eso le va a dar mucho movimiento a nuestra flor. ¿Qué hago para eso? Un pincel duro porque vamos a hacer pincel seco. Fíjense, como con este color gris, poca pintura en el pincel, yo voy a empezar a hacer los rebordes. Cuando retiro el cartón, van a ver qué lindo queda. Para darle unos toques de un poco más de movimiento, podemos agregar un poquito de lila sobre el mismo color gris. Puede ser lila, puede ser algún morado, algún color que le guste. A mí me gustaría darle así como un dejo de lila sobre el mismo gris que ya puse, que como está húmedo, se va a fundir un poquito con este color. También voy a terminar acá, a modo de guía, voy a hacer unas pinceladitas para saber dónde termina mi flor para después poder dar el toque de las hojas. Muy bien. Fíjense cómo nos quedó el reborde marcado. Este ya puede volar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aparecen todos los pétalos anteriores, que si se fijan, son los que coinciden con nuestra flor anterior. Entonces, este ya lo podemos dejar. Tenemos solucionada la historia. Este lo vamos a apoyar reservando este pétalo, porque yo quiero hacer la formita que acompaña al pétalo siguiente. Entonces, vuelvo al gris, ahora cambié de pincel porque el otro lo tengo como sucio de verde, y voy a seguir haciendo esto con cada uno. Levanto este, voy a apoyar este y voy a recortar, y así vamos haciendo sucesivamente todo hasta que terminemos todos los pétalos. Y así vamos haciendo, fíjense cómo voy realzando también el fondo de la flor, por la parte de abajo, como para que tome volumen. Voy a seguir pintando estos detalles que ya casi estamos terminando. Ustedes se dieron cuenta lo fácil que es preparar una flor de loto en minutos casi. Así que simplemente podemos ayunar un poquito este fondo. Y lo que nos quedaría es, con el mismo sistema, vamos a retirar esto, yo preparé como unos espineros. Lo corté de esta manera, fíjense, en el mismo papel hice el mismo tipo de mojito casi a mano alzada, y a mí me parece que le quedaría muy lindo a esta flor de loto agregar una esquina de este lado, y quizá de este, vemos cómo queda. Siempre con poca pintura para no, para que no se nos meta la misma pintura debajo del stencil que estamos usando, y vamos a trabajar de esta manera. Estos stencils caseros lo pueden usar para cualquier superficie. Es una manera muy económica de preparar sus stencils, pueden caricarlo, pueden hacer lo que ustedes gusten. Miren qué lindo, cómo revivió. Vamos a hacer el mismo trabajito, vamos a hacer dos esquinas, y lo que nos va a quedar es un pequeño detalle que ahora viene de sorpresa, porque ya estoy segura de que a Marga le va a encantar. Así que terminamos con esto, dando así un toquecito de color, y lo que nos queda es pegar este Buda, que compré en una artística, es un corte láser, fíjense, es un corte láser pintado de negro, que lo vamos a pegar con pegamento universal, muy sencillo, lo vamos a pegar y dejarlo descansar un ratito antes de rogarlo. Y yo me quedo feliz realmente con este trabajo, porque siempre lindo en las ambientaciones tener un fondo, un fondo que haga lucir todo lo que pongamos delante, sabiendo que va a ser un entorno de paz en este caso, de mucha concentración, y que va a ser una fiesta magnífica. Bueno, Romy, viniste a darnos una mano con esta ambientación zen, que nos cuentan con muchos pequeños detalles, que yo no me lo digo antes, que los detalles están en la diferencia. Así que necesitamos un salvataje, podríamos decir. Vas a hacer un origami. Sí. Ya, empecemos. Ojalá, este mandala. Sí, mandala modular, así que vamos a aprender a hacer este módulo, y vamos a estar ocho veces para después ensamblarlo, y te vas a estar hasta la ruta, no vamos a necesitar pegarlo, ni atarlo, ni nada. Cuando decimos modular, está dividido en pequeños módulos idénticos, y en este caso vamos a necesitar ocho para crear una pieza única. Entonces, vamos a empezar, vamos a poner el lado del no color hacia arriba. ¿Qué tipo de papel es? Este es un papel que está pensado para el origami, es un papel de 90 gramos. Pero lo podemos usar con el papel que tengamos en casa al izquierdo. Y si yo lo voy a comprar, pido así, papel para el origami. Sí, también para el origami. Buenísimo. Entonces, empecemos. El lado del no color hacia arriba, y vamos a llevar la parte de abajo a que coincidan los vértices arriba, y vamos a plegar. Primero marcamos en el centro, y después pleamos hacia los costados. Muy bien. Después, el paso 2 lo que vamos a hacer es llevar el vértice y el lateral a que se apoyen en la base. Entonces, formamos este triangulito, con una puntita ahí en esta esquina, y vamos a repetir en la otra también. Muy bien. Por ahora, viene fácil, ¿no? Viene fácil, muy bien. Y el último paso, lo vamos a plegar, esto, todo el modelo al medio, y vamos a hacer que coincidan bien los vértices, y vamos a marcar toda la línea central. Perfecto. Y este es el módulo terminado. Ahora, después lo vamos a ir ensamblando, vamos a colocar siempre en el origami modular, la lógica es que los módulos cumplen las dos funciones, de bolsillo y de solapa. Y por eso es lo que genera la traba para que luego no se desame. Entonces, lo que hacemos es guardar uno en cada bolsillo, lo guardamos, y después, cuando hace tope, lo inclinamos hacia el costado, hace tope, y ahí se ha quedado. Y así hacemos toda la... Entonces, yo le voy a poner a otro, y lo coloco en estos dos bolsillitos. Bueno, Romy, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Yo te ayudo, le hacemos unos cuantos en dos segundos. Seguro. Y lo último es que le decíamos que podría ir un poquitito. Claro, porque ves que se empieza a correr un poquitito, pero al último, lo único que haces es así, corrarlo hasta que queda completamente. Está todo, Romy, y aparte lo simple. Sí. ¿Por qué no siempre dices la palabra obligante y te imaginás que tenés que hacer 800.000 vueltas para un lado, para el otro, de cabeza? No. Y viste, con tres plegos hicimos para crear el módulo, y el ensambio también es bastante sencillo. ¡Alto! Y vos, Romy, pusiste como... Para colgar un chito, para poder colgarlo. También se le puede poner un espejo de los lados de su color ornamental y que refleje la lucha. ¡Ah! ¡Qué linda idea! Bueno, quiero aprender a hacer el color de la paza, entonces a pasar a la otra piel. Muy bien. Con esto, vamos a hacer un poquitito. Por la idea tradicional, vamos a partir de un único papel para hacer una sola piel. Primero, con el lado del no colar otra vez hacia arriba, vamos a marcar las dos diagonales. Hacemos dos vértices, marcamos otra vez al centro y luego para los costados. Desplegamos y marcamos la otra. Ahora, vamos a desplegar otra vez y lo que vamos a hacer es llevar los cuatro vértices al punto central donde se cruzaron las diagonales. ¿Sí? Entonces, primero llevamos uno. Y después nos van a ir sirviendo de referencia para que nos vaya quedando prolijo cada uno de los que vamos a hacer. Bien. Llevamos hasta ahí, lo marcamos bien, siempre con la yema de los dedos. Muy bien. ¿Ves? Ahora volvemos a hacer lo mismo. Los cuatro vértices los llevamos al centro. Pero otra vez, tratamos que no se corra la parte interna del pie. Bien. Es como relajante eso, ¿verdad? Totalmente. Es lindo. Es como que entras en un punto de... Sí. De desconexión. Estamos en la onda centro. Sí. Ahí está. Muy bien. Ahora lo que hacemos, damos vuelta al modelo y hacemos siempre el mismo pie, pero del otro lado. Por última vez, porque ya tenemos mucho papel. Muy bien. Y ahí se va a explicar. Esa parte como decías que era complicada, todavía falta. Ahí bien. Pero vamos bien. Sí, ya está bien. Acá puedes saber si ya costó un chiquitín más. Claro, por eso es importante el espesor, el gramaje. El gramaje y papel. Porque si llega a ser muy seguro. Por eso, es posible. Claro. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí ya tenemos todas las líneas que vamos a necesitar para que esta pieza está la noche. La vamos a desplegar y la vamos a dar vuelta. Así que desplegamos esos cuatro. Le damos vuelta y lo que vamos a empezar a hacer ahora es levantar esta solapita que tenemos acá y vamos a dejar este margen. Ya vamos a formar esta línea y después lo que vamos a hacer es repetirlo en todos los lados. Y nos vamos a guiar por esta primera. Ahí. Entonces ahora seguimos con la próxima y ya tenemos la referencia del primero. Muy bien. Súper claro, Romy. Vamos a dar vuelta otra vez. Sí. Esto es fundamental siempre. Dar vuelta al modelo en el momento correcto porque si no nos sale la pieza si seguimos trabajando del otro lado. Entonces, le damos vuelta y ¿qué vamos a hacer? Tenemos estos cuatro vértices. Vamos a llevarlos hacia el centro. Primero llevamos uno. Después este primero porque después llevamos el de la derecha. Y ahí vas a ver que ya empieza a aparecer solo el pétalo. Uno de los pétalos. Sí. De la flor de loto. Entonces, lo que tenemos que hacer para que quede trabado, para que esto no se levante, es que tenemos acá como un mini pétalo adentro. A ver, ¿te ves? Ahí. Lo tenemos que bajar. Lo tenemos que trabado. Esperen. Lo voy a hacer acá. Sí. Ahí está. Este mini pétalito lo bajamos así. Lo aprieto. Lo bajas, lo marcas bien y eso ya va a ser que entonces el de la derecha se trabe. Eso mismo. Perfecto. Seguimos. Lo mismo. Lo podemos dar también como calor con los dedos para ralentiar un poquito. Para ralentiar un poquito para que no quede tan geométrico. Y por último lo que tenemos que hacer para que termine de tomar la forma es sacar estos teletos que tenemos por debajo. Suavecito. Hacia arriba. Tenemos cuatro. Ah, perfecto. Para estos que quedan por acá lo levantás también. Ahí. Pero no tiro porque se va a cerrar. Solo doblar. Suavecito. Hacia arriba. ¿Te ves bien? Sí, perfecto. Para hacer la primera está muy bien. Como que muy bien. Bueno, no hay nada más. Al lado de la de Rocky no porque como que no. Pero bueno, para hacer la primera yo como que me siento poco. Seguro. Después a poquito calculo que esto es de práctica y de repetición. ¿No es cierto? De a poquito. A vos suelen. Ay, mala tan. Mirá que precioso. Esto en una mesa con estilo zen. Seguro. Con un... ¿Viste que hice como un cerrito con un poquito de edad? Me parece que alrededor va a quedar así. Ay, esto es lo lindo. Dice, uno se va juntando con gente que está en la misma onda, con la misma vibra, con la misma energía y tal en cosas que me estás. Me gusta. Me sacónik Heroin, que le he movido, dice que está fascinada con lo que me dicen. Ay, qué suerte. O sea que estaba esperando a los invitados como sea a nosotros. A nosotros. Estamos ahí trabajando súper tranquila. La cycle blanca, El fondo con las flores de loto, ¿te gustó? Me gustó, quedas pintado en la estrella blanca, me encantó, me encantó porque me resalta mucho más. Aportó mucha luz. ¿El boda te gustó? Me encantó, sí señora, sí señora, voy a hacer uno para casa, ¿puedo copiarme? Totalmente, te regalo este después, te vamos a amarga que te lo regale. No, no me lo va a regalar por eso, me lo voy a copiar. Muy bien, perfecto. Y lo mandara de papel. Bueno, yo sabía que ella ya la tenía en mente, la llamé y enseguida me cosí. Ya sé lo que te voy a hacer, ¿no? Mandarla de papel, queda precioso. Queda lo que le digo. Y como vieron, cuando uno hace las cosas con amor y con buena energía, quedan así de lindas. Como en la mesa que hicimos hoy, es el rincón de recibimiento. Así que es lo que queremos, darles buenas ideas y darles las herramientas para que para ustedes también la mejor opción sea hacer las fiestas acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!